saludos saludos hermanos y amigos vamos a tratar de transmitir un momento a ver si no se nos corta ya que la señala un poco débil pero damos gracias primeramente al patrocinio de un hermano que nos patrocinó este internet por el momento verdad así es de que agradecemos al hermano saludos hasta los hasta el estado de virginia al hermano que patrocinó saludos todos los hermanos que nos escuchan en diferentes lugares así es de que vamos a tratar a ver si cantamos alabanza y por favor comente cómo se está escuchando el audio porque queremos tocar ahorita ya ahorita con todo el grupo no sé si alcanzan a ver ahí al fondo están los integrantes así que vamos a entonar unas alabanzas hermano comparta el vídeo si le gusta la música no ¡Gracias! 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 Gracias hermano por ser conectado tengo bastantes comentarios ok, ok, gracias ahorita la mermamos un poco lo que pasa que el Como esta aquí cerca también ahí le mermamos un poquito hermano gracias por el comentario está poniéndole hermano vamos a ver qué más tenemos aquí salud a toda la gente dios les bendiga hermano dice el hermano descubriendo talentos de ella así que saludos gracias a todos estos hermanos están conectados trataremos de contar otras alabanza para honra y gloria a nuestro señor jesucristo muchas gracias hermano en diferentes partes del mundo de hermanos de estado hay disculpen hermano que se corta ahí pero trataremos ahí de entonar otras alabanza hermano mientras los acompaña en la internet aquí estamos tratando de alegrarles a ustedes también hermano gracias por comentar estos vídeos y comparta hermano salud estaba saludando los hermanos de méxico tenemos un hermano que siempre se reporta de italia el hermano vladimir saludo al hermano y sé que a lo mejor está conectado por también y los saludamos en nombre de nuestro señor jesucristo los hermanos de honduras y de guatemala de aquí el salvador también donde quiera que nos esté viendo saludos hermanos siente que vamos a tratar de entonar otra alabanza aquí se reportó un hermano también que es de boca ratón florida saludos el hermano ah 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 ¡Gracias! 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 Aquí estamos hermanos batallando un poco con la señal, pero ahí estamos siempre con todos estos lindos hermanos que siempre se conectan. ¡Amén! ¡Amén, ¡Amén, Amén! Todos los hermanos que están comentando ahí hermanos, Dios les bendiga a todos. Les bendiga hermanos, trataremos. Saludos hermanos José, hasta allá Boca Ratón, saludo hermanos. Tenemos muchos hermanos ahí que están conectados. vamos a tomar esta otra alabanza hermano que se llama no te sientas abatido por el tiempo que has luchado y por el que sigas luchando hermano si usted ve lo que está pasando alrededor del mundo es porque la venida de Cristo está cerca hermano y de eso se trata hermano saludos también a Dan que está por allá en Florida que también nos está viendo saludos a Dan está allá a West Palm Beach nos está mirando saludos saludos a todas estas lindas gente está conectada vamos a entonar este otro canto saludos a todos saludos a todos Música 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 saludos a todos los que siguen nuestra página, saludos a José Pérez, que está allá, nuestro sobrino está allá en Florida, también, saludos a la ciudad de Lagos, aquí estamos hermanos, tratando de llevarle la alegría y agradecemos el patrocinio de esta internet que nos han brindado esta tarde gracias también al hermano que nos patrocinó, nos mandó esa recarga para activar los gigabytes, para poderle llevar esa alegría a ustedes hermanos, así que le agradecemos por esa recarga que nos mandó, de verdad, muchas gracias hermanos, que usted sabe pues que aquí hay que hacer comprado los gigabytes, y cuando se termina el gigabytes, ahí llegó la transmisión así que quiero entonar otra alabanza hermanos para para alegrarle siempre su vida, para que usted se goce donde quiera que esté verdad, muchas gracias por esta linda gente que está conectado compartan el video si es de bendición, y si usted quiere que otra persona también se goce con esta música hermanos, por favor, comente de que parte del mundo está viéndonos, saludos siempre a los hermanos también que me escapaban los hermanos de brasil tenemos unos hermanos que nos siguen también de la hermana república de perú, ahí estamos bendiciones hermanos vamos a cantar esta alabanza que se llama eres polvo nada más vamos a cantar esta alabanza que nos siguen vamos a cantar esta alabanza que nos siguen ahora y os no d i we we oh La energía volverá, que la vida quitará A la llena del mundo en el mundo en el mundo en el mar En el mundo 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 en A la llena de tu lugar de tu amor A la llena de tu lugar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias, gracias linda gente por estar compartiendo este video. Saludos, saludos diferentes hermanos y diferentes amigos que se están conectando. Siga compartiendo hermanos así es de que vamos creciendo en número. Y gracias, vuelvo de decir gracias al hermano que nos mandó esa recarga. Para activar estos gigabyte. Para poder transmitir muchas gracias Estimado hermano Que Dios le multiplique Gracias a usted hermano Y gracias primeramente a Dios Pues estamos haciendo esto Y Dios nos ha permitido Otra vez continuar la música Quizás no podemos salir a los eventos Pero tratamos de llevarle esa alegría Ese gozo a usted Ahí está hermano Que siga compartiendo el video Para que otros se gocen Seguimos cantando hermano Vamos a cantar esta otra alabanza Que dice Los Olivos Vamos a cantar Gracias por ver el video En aquella cama y cabrilla que yo moro En todo el aire En toda la estrella En toda la estrella En toda la estrella Continuando a la estrella En toda la estrella En la estrella En todo el aire ём a lasippias En todo el aire ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!